Un saludo trader, bienvenidos a un nuevo video de Puntos Calientes donde revisamos los eventos más importantes cada semana. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se unan y me sigan en mi comunidad de trading en Instagram, se llama trading-emergente. Bien, esta semana comienza con el lunes 22 de julio sin informes importantes, el martes 23 de julio tampoco tenemos informes importantes. Para el miércoles 24 sí tenemos bastantes informes que ocupan lo que es la zona euro. A partir de las 12.15 am la zona euro con informes del PMI francés, 2.30 am la zona euro con informes del PMI alemán, 3.30 am la libre esterlina con informes del PMI, a las 8.45 am la moneda canadiense con informes de la política monetaria del Banco Central de Canadá, declaraciones de las tasas del Banco Central y tarifa nocturna. Para el dólar americano también tenemos el índice del PMI y a las 9.30 am nuevamente la moneda canadiense con una conferencia de prensa del Banco Central de Canadá. Para el jueves 25, 7.30 am el dólar americano con informes del PMI y reclamos de desempleo. El viernes 26 nuevamente la moneda estadounidense a las 7.30 aproximadamente con el índice de precios del PCE. El sábado 27 sin informes y el domingo 28 tampoco vamos a tener informes. Gracias. Gracias.